Con él quiero cantar una canción que grabé al lado de la agrupación Cabras en la producción Irreverente, pero la voy a cantar esta vez al estilo de Rafa Pérez La Evolución, ¿ok? Espero que se la disfruten y esto que dice 4. Rafa Pérez La Evolución, ¿ok? No pienso que los locos son otros. No soy el que la pone a bloquear, no soy el que la pone en acción. Ella quiere conmigo, no más. El loco que le gusta soy yo. Porque te loco, 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 loco tiene. No me tiene lo que ellos no tienen. Te loco, loco, tiene sabrosura. Te loco, te brinda tan dura. Te loco, loco, me quedo tan loco. No pienso que los locos son otros. No me tiene lo que ellos no tienen. Mucha vitamina, hermano. Después ya te usen. ¡Eh! ¡Acelera! ¡Acelera! ¡Eh! ¡Uy, hermano! ¡Oh! ¡Aporejo! ¡Lúcete! Le cuento y le comento que este loco no le tiene miedo. Yo no he probado el futuro y yo no he probado el. ¡Lúcete! 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 ¡Ay, qué loco no le recomendó que este viniendo quiero sufriendo! ¡Sure! No soy el que le gusta, soy yo, no soy el que le ponde a bloquear, no soy el que le ponde a acción. Si ella quiere conmigo no más, es lo que le gusta, soy yo. Porque este loco 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 tiene, no te tienes lo que yo no te he. Este loco loco tiene sabrosura, no te dure que este loco loco está loco. Pienso que los locos son otros, en el caso de tu loco loco le comento, que el Nintendo tiene su tiempo. Dame más, dame más Dame más, dame más